En aquel tiempo, al ver Jesús a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban estenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero Simón, llamado Pedro y Andrés, su hermano. Santiago, el de Cebedeo y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo y Tadeo. Simón, el de Caná. Y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierras de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaría, sino ít a las ovejas descarriadas de Israel. Ít y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tantas enseñanzas en este evangelio, en este undécimo domingo del tiempo ordinario. Vamos a ver algunas de ellas. Primera, hacen falta sacerdotes, hacen falta evangelizadores. El Señor se compadece de aquella gente, de la cual dice que estaban como ovejas que no tienen pastor. Y pide a los apóstoles, a la comunidad, constatando que la mies es abundante y los obreros pocos, pide que se rece para que el Padre suscite vocaciones, que mande obreros a su mies, que mande obreros para atender a esas ovejas descarriadas. Eso pasaba en tiempos de Jesús, es verdad que él estaba empezando, pero es que esto hoy sucede mucho más que entonces. En un país como Irlanda, si no recuerdo mal, este año han entrado en toda Irlanda cuatro o cinco seminaristas entre todos los seminarios de Irlanda. Un país como Irlanda, uno de los grandes países católicos de Europa, no me refiero a su tamaño, sino a su fe. Un país como Irlanda, la crisis es absoluta. El número de iglesias que se cierran y que se ponen a la venta para que se conviertan en lo que sea es continuo. Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, pero también ya España, Italia, Portugal también. No hay vocaciones. Incluso sitios donde hasta hace poco ese problema no existía, Estados Unidos, en general, toda Latinoamérica, no hay vocaciones. Claro que hay excepciones, como no recordar en México a la diócesis de Guadalajara, por ejemplo, o en Colombia, son Río Negro. Vale, son excepciones. No hay vocaciones. Por desgracia, hoy ya lo general es que no hay vocaciones. Lo primero que hay que hacer es lo que dice el Señor. Rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Rogad al Señor que toque el corazón de los jóvenes para que esos jóvenes se sientan llamados a entregarlo todo por él, por amor a él. No por hacer otro tipo de cosas, aunque sean buenas, sino por amor a Jesús. Y es por amor a Jesús que se evangeliza, es por amor a Jesús que se cuida de los necesitados. Siempre por amor a Jesús. La consagración es a Cristo. La consagración no es a unas obras, ni siquiera las obras de apostolado. La consagración es a Cristo. Y por Cristo dejamos todo. Dejamos lo que más cuesta dejar, que son los proyectos, cuesta más dejar las ilusiones que las realidades. Bueno, pues dejamos lo que más cuesta dejar por amor al Señor y nos metemos en la aventura de seguirle y de ponernos a su disposición. Segunda enseñanza. El Evangelio de hoy cuenta los nombres de los apóstoles. El Señor ha pedido vocaciones. Llegan. Pero ¿quiénes son las vocaciones que llegan? ¿Ángeles? Cuando uno mira esta lista, se queda impresionado. El Señor eligió de lo que tenía. No cabe duda, no estaba allí un San Francisco o un San Juan Bosco para elegirles. Eligió lo que tenía, lo mejor de lo que tenía. Pero oye, que ángeles no eran. Algunos eran personajes que tenían una historia. Voy a volver a leer alguno de los nombres. Por ejemplo, dice Santiago, el de Cebedeo y Juan. Unas personas con un carácter tan duro y tan difícil que Jesús les llamó los hijos del trueno. Unas personas, además, ambiciosas. Su mamá, como representante de ellos que estaban allí, le pide a Jesús en un momento, además, extraordinariamente difícil, en que no estaba Jesús para esas cosas, porque estaba anunciando su muerte, que sus hijos fueran los primeros. A tu izquierda y a tu derecha tienen que sentarse. El Señor los elige y los quiere. Y no digamos, como quiso, de forma especial, a San Juan Cebedeo. San Pedro. San Pedro, bueno. Que sabía quién era. Que el propio San Pedro le dice a Jesús, aléjate de mí que soy un pecador, porque era verdad. Que en la noche de Jueves Santo, en el momento más importante, le traiciona y le niega tres veces. Le elige y le nombra jefe de la iglesia. Y después dice que está, entre otros, está también Mateo el Publicano, el recaudador de impuestos. Un ladrón que cobraba, además, cobraba los impuestos para los romanos. Un colaboracionista de los romanos, del pueblo opresor, del pueblo conquistador. Y que además se quedaba con una parte para él y se había hecho rico con el robo. Pero se convierte. Devuelve lo que ha robado y sigue a Jesús. Hay otro. Aquí le dice en esta traducción Simón el Decana, pero que en realidad era Simón el Celota. Es decir, pertenecía a la secta de los celotas o celotes, que eran los que mataban a los romanos, tendiéndoles emboscadas, y a los colaboracionistas con los romanos. Tiene Jesús entre sus apóstoles un colaboracionista con los romanos y uno que quizá había matado a colaboracionistas o estaba en el grupo que los mataba. No eran precisamente angelitos. No eran perfectos. Ni lo eran antes ni lo fueron después. No digamos ya Judas el traidor, Judas el iscariote. Y los elige el Señor. ¿Cuál es la enseñanza? Que vengan sacerdotes. Que vengan. ¿Son perfectos? El sacerdote tiene que luchar toda su vida, como cualquier bautizado, por ser perfecto, por estar en actitud permanente de conversión, por levantarse si cae. Tiene que luchar toda su vida por estar al servicio de Cristo y al servicio por amor a Cristo de la comunidad. Pero es un ser humano. Y si no es perfecto, hay que pedirle que esté en esa actitud de lucha y de conversión. Y si no es perfecto, ¿y si cae? Ya no le quiero. No estoy hablando de delincuentes, de pederastas, porque eso es una proporción ínfima. Por desgracia, existen, pero es una proporción ínfima. Estoy hablando de los sacerdotes normales. Repito, no de los delincuentes. Bueno, de los sacerdotes normales. ¿Son santos? ¿Somos santos? Algunos. Yo me considero un pecador. Lo que hay que pedirle al sacerdote es que luche por ser santo. Eso es lo que hay que pedirle. San Agustín decía a sus feligreses cuando era obispo en la ciudad de Hipona, soy un pastor para vosotros y soy un cristiano con vosotros. Es decir, tengo que cuidaros, pero yo también estoy avanzando. ¿Por qué el laico le pide al sacerdote lo que él no da o más de lo que él da? Y no me refiero a dinero. ¿Por qué el laico entiende para sí mismo que es un pecador y que necesita confesión y que está en el camino de la santidad, pero no ha llegado, y en cambio reclama para sus sacerdotes que sean ángeles? ¿Alguna vez se ha puesto alguien a plantearse, a preguntarse lo que esto representa para los futuros sacerdotes? La sensación que tienes de que vas a ser juzgado sin piedad y sin compasión ninguna y que aquellos que son pecadores porque lo son, lo normal, pecadores que quieren convertirse, pero son pecadores, a ti no te van a permitir ni siquiera que tengas una tentación. Y no digo ya caídas contra el sexto mandamiento, no, ni siquiera que un día te enfades. Ahí hay un problema. Ese es el problema que plantearon los cátaros en la Edad Media, la elegía de los cátaros. Nosotros somos pecadores, pero queremos ser servidos por puros. Nuestro Señor eligió pecadores como apóstoles y les pidió que se santificaran y lo hicieron. Murieron mártires, pero a lo largo de su vida, pues tuvieron antes y después momentos de debilidad y de caída. Pidamos al Señor que mande sacerdotes a su mies. Acojamos a esos sacerdotes, tratémosles con cariño y también con paciencia, incluso con compasión. Ayudémosles para que estén en el camino de la santidad, que es lo que sí que hay que pedirles. Lo mismo que los sacerdotes se lo piden a los fieles. Yo te acojo, te doy la bienvenida y te pido que estés en un camino de conversión. Lo mismo los fieles con sus sacerdotes. De lo contrario, esta exigencia tan dura espanta y muchos no se atreven a entrar en el seminario porque sienten que van a ser juzgados con una intolerancia suprema. Y ya no me refiero a determinadas personas trastornadas, malas de la cabeza, enfermas totales, que amargan la vida a los sacerdotes en las parroquias. Eso, por desgracia, existe en todas las parroquias. Me refiero a la gente normal, que con mucha frecuencia tiene unos niveles de exigencia para los sacerdotes que no tienen para ellos mismos. Pídele al otro lo que te pides a ti. Si tú reconoces que necesitas paciencia de Dios y que estás en camino de conversión, pues acepta que el sacerdote, que es un ser humano, también está en camino de conversión. Eso es lo que sí que hay que pedir. Y termina el Evangelio de hoy y dice Jesús No vayáis a tierra de paganos ni entráis en las ciudades de Samaría si no id a las ovejas descarriadas de Israel. Hoy en día hay que evangelizar a los que nunca han escuchado hablar de Dios. Pero es que los primeros que tienen que ser evangelizados son las ovejas descarriadas de Israel. Tantos, tantísimos, bautizados, pero que no conocen a Jesucristo. Y lo peor es que creen que lo conocen, que no saben lo que es la Iglesia y tienen una opinión deformada, la opinión que les da el mundo de la Iglesia. Esos a los cuales el Papa Benedicto XVI denominó paganos bautizados. Así es. Esas son las ovejas descarriadas hoy. Hay que ir a ellas. Y es mucho más difícil. Quizá si vas a predicar a un país musulmán, determinados países musulmanes al menos, te juegues la vida. O quizá si vas a predicar a los sitios donde todavía hay poblaciones animistas, quizá te juegues la vida, a lo mejor de otra manera, por las condiciones extremas de clima o de otro tipo. Pero hoy las ovejas descarriadas de la Casa de Israel están entre nosotros. Y son esa inmensa mayoría de bautizados católicos que están lejos de Dios. Y eso es mucho más difícil que evangelizar a los que nunca han conocido a Cristo. Y precisamente a esos es a los que todos tenemos la obligación de intentar llegar. Los sacerdotes, por supuesto, pero también los laicos. Porque esos que están alejados posiblemente nunca van a tratar con un sacerdote o a lo mejor en alguna circunstancia especial, un funeral. En cambio, van a tratar continuamente con laicos, algunos de los cuales están cerca del Señor y que tienen que ser sus evangelizadores. Que así sea.